patoneando la memoria de siloé hoy con la temperatura de 28 grados centígrados ya este martes 23 de mayo 23 el mejor canal de cua y recorriendo a siloé en el día número 133 desde que se paró la operación del cable aéreo de siloé y nada que empieza a volar a tomar vuelo para la comunidad de este cable aéreo recorriendo a siloé en cua y de doña rudifar y valencia el mejor canal de cua y recorriendo a siloé